Hoy vamos a hablar de cómo tener amor, salud y dinero con la ayuda de los arcángeles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Mariana Estrella y hoy estamos aquí en un fondo hermoso, el clima nublado, maravilloso, y te quiero hablar del poder y del amor de los ángeles en tu vida. Primero, antes de empezar, te quiero decir algo súper, súper importante, es que reconozcas tu poder interior. Tú tienes la capacidad de crear la vida de tus sueños y lo importante es que vayas hacia adentro. Si tú vas hacia adentro y te transformas y trabajas en tus hábitos y empiezas a tener acciones alineadas a lo que quieres, empiezas a trabajar en el pensamiento positivo, a tener claridad de aquello que deseas, vas a tener todo lo que tú quieras. Acuérdate que estamos co-creando, no van a venir Dios o los arcángeles a salvarte y a sacarte de una situación de la que tú tienes que salir. Es importante reconocer el poder interior y hacer siempre lo que te corresponde, ¿sí? Tú tienes el poder de co-crear, ¿sí? Lo estás haciendo de esa manera, co-creando. No están solos ellos ayudándote, sino que tienes que hacer lo tuyo. Dicho esto, voy a empezar y te voy a decir qué es lo que tienes que hacer para pedir, por ejemplo, si quieres amor. Se trata de amor propio. Empezar a ir hacia adentro a tu corazón. Empezar a sanar la relación contigo. A trabajar en el perdón, en la aceptación, en la confianza. Empezar a tratar a los demás con amor, con empatía, con compasión. Y luego tú empiezas a pedir también la ayuda de un arcángel maravilloso que es el arcángel Chamuel. Es el arcángel del amor incondicional. Tú pides la presencia del arcángel Chamuel en tu corazón y vas a empezar a sanar tu corazón. Y vas a empezar a sanar primero la relación que tienes contigo y luego la relación que tienes con los demás. Pero ¿cómo tú puedes co-crear con el arcángel Chamuel? Ah, bueno, vas a co-crear empezando a trabajar en tratarte bien, en perdonarte, en dejar de culparte, en empezar a cambiar ese diálogo interno que tienes contigo porque tal vez te dices no puedo, no soy capaz, no soy suficiente, no me sale. Y empiezas a tirarte hacia abajo. Pero ¿qué puedes hacer para co-crear con el arcángel Chamuel? Empieza a decirte cosas positivas. Yo soy suficiente, me amo, me reconozco, me acepto, me gusta quien soy. Y empezar a sonreírte al espejo. Ya es lo que te obligo siempre, siempre, siempre en mis videos. Graba con tu voz en una grabadora del celular. Graba afirmaciones positivas, cosas bonitas que te quieras decir. Y escúchate todos los días mientras estés arreglándote, viéndote al espejo, haciéndote ejercicio. Vas a escucharte. Y vas a escuchar la voz de tu corazón y va a empezar a cambiar toda tu relación contigo. Cuando tú cambias tu relación contigo, cambias tu relación con el mundo entero. Porque empiezas a poner límites, empiezas a tener amistades más sanas, mejores relaciones en absolutamente todo. Entonces todo empieza contigo. Y así vas a co-crear con el arcángel Chamuel. ¿Cómo le pides al arcángel Chamuel? Arcángel Chamuel, pido tu presencia en mi vida. Arcángel Chamuel, pido tu presencia en mi vida. Arcángel Chamuel, pido tu presencia en mi vida. Y va a estar contigo presente. Pero tú tienes que hacer lo que te corresponde. Ahora, para pedir la parte del dinero, esto es importantísimo. Necesitas empezar a tener orden en tu vida, ¿sí? Empezar a revisar tus cuentas, tus finanzas, cómo van. Ah, bueno, pues tengo un desorden porque estoy gastando más de lo que gano, me estoy endeudando, necesito más ingresos, sé que necesito vender más. Y empiezas a observar tus cuentas y empiezas a trabajar en tener un orden, a bajarle a los gastos, a bajarle al nivel de vida, a las expectativas y empezar a buscar formas de generar más o de vender más o de buscar un trabajo mejor. Empiezas a buscar todas esas oportunidades y pides la presencia de estos dos arcángeles, ¿sí? Porque si los pides sin que tú hagas nada, no va a funcionar. Pides la presencia del arcángel Uriel, que es el arcángel que te va a dar la sabiduría, las buenas ideas. Y pides la presencia del arcángel Ariel. El arcángel Ariel es el arcángel de la naturaleza. En la madre tierra tenemos todo lo que necesitamos. Si tú conectas con la naturaleza, vas a conectar con la abundancia que hay en el mundo entero. Entonces le vas a pedir la presencia a estos dos arcángeles. ¿Cómo lo haces? Arcángel Uriel, arcángel Ariel, pido su presencia en mi vida. A mí me gusta también decir que los hago socios de mis negocios para que sean partícipes de todo lo que yo estoy haciendo. Pero me hago muy responsable de mí. Yo cuido mucho mi dinero, yo cuido mucho mis finanzas. Te recomiendo que aprendas un poquito de finanzas personales, que te hagas un presupuesto, que empieces a medirte en los gastos, empieces a revisar tus cuentas. Por ejemplo, tal vez porque a mí me pasó y te lo comparto con mucho amor. Yo tenía muchas suscripciones a plataformas de video. Por ejemplo, que Netflix, que Amazon, que Disney, que HBO. Yo tenía todas, todas y ni siquiera veía tantas películas. Y además tenía suscripciones de otras cosas que eso me generaba un buen gasto al mes. Pero yo no iba a saber hasta que no revisara mi cuenta. Entonces te recomiendo que revises tu cuenta y vayas quitando esas cosas que no necesitas. Y empieces a vivir con menos, pero pues con la idea de que vas a generar más y vas a tener un mejor nivel de vida ya cuando te corresponda, ¿no? En este momento y deja de vivir, hay algo bien importante de compararte, ¿sí? Porque tal vez vemos la vida de otras personas y que debemos tener ese estilo de vida. Y en este momento no podemos dárnoslo y estamos gastando de más porque queremos ese estilo de vida. Pregúntate qué es lo que te puedes dar en este momento y vive así. Yo sé que tú puedes más, entonces busca otro trabajo, busca otras formas de generar ingresos, busca otros negocios, busca más cosas y pide la presencia de estos dos arcángeles y vas a ver que se va a dar el resultado. Ahora, ya dije, dinero, amor, salud. La parte de la salud es súper importante porque necesitas hacerte responsable. ¿Qué estás comiendo? Haces ejercicio, duermes bien, ya te revisaste, ya fuiste al médico. Todo eso es bien importante porque le pedimos salud al arcángel Rafael porque es el arcángel de la salud y esperamos ser sanados. Pero tienes que hacerte responsable de tu cuerpo. Tu cuerpo es tu templo. Tienes que hacerte responsable de tu cuerpo, tu mente y tu espíritu porque tus emociones sí influyen en tu cuerpo. Entonces, si tú tienes todo el tiempo sostenido el enojo, el miedo, la angustia, pues te vas a enfermar. Entonces, tienes que hacerte cargo de tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. ¿Cómo lo vas a hacer? Ah, bueno, pues te vas a poner a meditar, a respirar de manera consciente, a hacer ejercicio, a comer bien, empezar a tener hábitos diferentes. Y a mí me gusta también mucho hacer esto para que lo hagan. Yo cuando tomo agua, cualquier cosa, un alimento, yo pongo mis manos en el agua y digo, esta agua me va a sanar, me va a ser bien para mi cuerpo. Le bendigo esta agua con amor y empiezo y me la tomo. Pero lo hago rápido. No creas que me pongo de cada vaso de agua, sino que rápido yo lo digo, esas palabras y me lo tomo. Y yo siento que eso me ayuda. Igual con los alimentos. Y lo puedes hacer de esa forma. Pero haces responsable y empieza a tratar a tu cuerpo, a tu mente y a tu espíritu con amor, porque es el vehículo con el que tú viniste a esta vida. Entonces, tienes que cuidar todo este vehículo con el que viniste a esta vida tan maravillosa. Entonces, ya, ¿tú qué haces eso? Que te hiciste responsable de toda esta parte de tu cuerpo, mente y espíritu. Vas a pedir la presencia del Arcángel Rafael. Sí, es el sanador divino. Le dices, Arcángel Rafael, pido tu presencia en mi vida para que sanes mi cuerpo, mi mente y mi espíritu. Y a mí me gusta decir también, en esta y en otras vidas. Entonces, haces responsable también de tus emociones. ¿Cómo puedes gestionar tus emociones? Puedes empezar con respiración consciente. Te pueden ayudar las afirmaciones, el visualizar, el meditar, el conectar con la naturaleza, el estar en momento presente, el conectar con la gratitud. Todo está relacionado. Tú necesitas elevar tu vibración para que tengas una mejor vida. Tengo un video de esto. Tú búscalo, ponle cómo elevar tu vibración, Mariana Estrella. Y te va a aparecer ese video en donde hablo por completo de todo eso. Entonces, tú haciendo esto, vas a poder conectar con los Arcángeles. Vas a poder co-crear. Pero yo quiero que te hagas responsable. Porque luego veo en comentarios que me dicen, es que yo ya le pedí a los Ángeles y no me ayudan. Pero te estás ayudando tú. Necesitas hacerte bien responsable y bien consciente. Si tu vida no está bien en este momento, es porque tú no estás bien en este momento. Acuérdate que la realidad y la vida que tenemos es un espejo de cómo estamos por dentro. Simplemente se está reflejando lo que hay adentro hacia afuera. Si por fuera en tu vida tú ves un caos, tienes deudas, malas relaciones, es porque hay un caos aquí adentro. Entonces, necesitas trabajarlo. Necesitas empezar a hacer el trabajo de sombra. ¿Qué significa esto? Ver esos aspectos que me duelen o no me gustan de mí, pero verlos con amor y con valentía para transformarlos y para convertirlos en luz. Entonces, todo empieza hacia adentro. Obsérvate. ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué cosas ya no me hacen bien en mi vida? ¿Qué personas ya no tienen que estar en mi vida y tomar esas decisiones? De todo. Empieza a observarte. Ah, bueno. Este... De la alimentación. Bueno, pues yo sé que estoy comiendo mal. Necesito comer mejor. Y empiezas... A lo mejor si no tienes la oportunidad de buscar un nutriólogo en este momento, bueno, empiezas con lo que ya sabes. Dejar de comer azúcar, harina, panes. Empezar a comer mejor. Dejar los refrescos. Dejar las bebidas alcohólicas. Y empezar a buscar un estilo más saludable. Empezar a comer más frutas, más verduras. Tomar más agua. Y lo haces. Pero lo haces desde el amor. Empezar a dormir bien. Empezar a hacer ejercicio. Empezar a meditar. Empezar a tener relaciones más sanas. Empezar a poner límites. Tengo un video de esto porque es importante que aprendas a decir que no. Porque tal vez no haces ejercicio ni comes bien porque ni siquiera te queda tiempo para hacerlo. Porque le dices que sí a todo el mundo, pero te dices que no a ti. Entonces todo eso es bien importante. Bien, bien importante. Por eso te lo pongo aquí en todos estos videos en mi canal. Y te quiero decir con todo el amor de mi corazón que tú puedes transformar tu vida. Y que tú puedes tener una vida absolutamente maravillosa. Una vida plena. Una vida feliz. Una vida como tú quieres. Entonces primero ten claro qué es lo que quieres y empieza a ir por ello. Con acciones, con disciplina, todos los días. Pero sobre todo con amor. El amor es la herramienta más importante para manifestar, para tener esa vida que tú quieres. Trátate con amor y trata tus metas con amor. Entonces si quieres aprender más específicamente de ángeles, tengo un curso que se llama Curso Intensivo de Ángeles. Para que lo revises está maravilloso y súper completo. Si a ti te interesan todos estos temas de espiritualidad, de desarrollo personal, quieres ayudar a otras personas, te gustan todos los temas holísticos. Bueno, tengo disponible mi formación en terapeutas holísticos. Puede ser tu propio terapeuta o puede ser terapeuta para otras personas. Esa está súper, súper completa. Aquí abajo te dejo el enlace para que revises. Esa la abro por cierto tiempo. No está siempre disponible. Entonces revisa. Ahorita voy a subir este video y va a estar disponible para que lo revises en esta fecha. Ideas y si lo estás viendo después, pues pregunta. Siempre contesto. Pregunta. Entonces pues con esto te quiero decir gracias. Aquí abajo está la información de mis libros. Está la información de mis cursos. Te agradezco por ser parte de mi comunidad. Gracias de todo corazón. Te mando un fuerte abrazo y deseo que tengas una vida maravillosa. Ponme en comentarios de qué país me estás viendo. Y ponme qué arcángeles son los que mencioné para ver si pusiste atención. Muchas gracias. Nos vemos.